Lo está ganando el equipo de Bolívar por dos goles a cero. Ahí vemos la acción que terminó en penal para el equipo de la Academia. Definición de Chico da Costa. Francisco da Costa, el brasileño, ponía el 1-0. Ha sido la figura en este partido entre Bolívar y Palestino. Remate raso, no puede llegar el arquero César Rigamonti. Y nuevamente por dos. Francisco da Costa, el ex hombre de Atlético Nacional, ponía el 2-0. Con el que Bolívar le está ganando a Palestino. Panorama nublado porque además se fue expulsado Iván Román. El defensor central de 17 años que tiene el equipo de Vitamina Sánchez. Celebración total por parte del banco de Flavio Román.